Básicamente ahora nos estamos por reunir con el intendente de acá de la ciudad de Coronda para poder discutir y charlar un poco acerca de un proyecto que estamos presentando y una iniciativa que estamos presentando en lo que es el Consejo Directivo de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales que es el proyecto de prácticas en mi ciudad. Básicamente la idea de esta iniciativa es que los estudiantes que sean de acá de la ciudad de Coronda en este caso específico tengan la posibilidad de hacer la práctica profesional final una instancia justamente práctica de la carrera de abogacía dentro de nuestra facultad dentro de su ciudad de origen para poder favorecer la formación profesional y los contactos dentro de lo que es la ciudad en la que en el futuro van a ejercer la profesión. Eso alivia mucho el final de la carrera, teniendo en cuenta que se puede hacer acá esa parte. Sí, obviamente. Hoy en día los estudiantes de la FSJS únicamente tienen la posibilidad de hacer la práctica en la ciudad de Santa Fe y eso genera obviamente la chance de no poder tener los vínculos que uno tendría en su ciudad de origen cuando el día de mañana va a ejercer la profesión ahí. Entonces es muy interesante, la verdad. ¿Eso se replica también en distintas ciudades o localidades donde pertenecen los estudiantes? Sí, ahora en este momento lo que estamos haciendo es hacerlo en todo lo que es la provincia de Santa Fe y también la provincia de Entre Ríos, que son las dos provincias donde más caudal de estudiantes de afuera viene para la facultad. ¿Y así se descomprime un poco Santa Fe con el tema de muchos chicos queriendo hacer su capacitación allí? Sí, sobre todo por una cuestión de que hoy en día dentro de nuestra facultad estamos muy centrados en lo que es el sector privado, además de que las prácticas sean exclusivamente en Santa Fe, también son generalmente en estudios jurídicos de forma exclusiva y es por eso que también esto permite una apertura al sector público que va a resultar más que provechosa para los estudiantes. Bueno, ¿cuántos estudiantes están en condiciones, más o menos si tienen una idea, en poder realizar estas prácticas? Hoy en día estudiantes de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de acá de Coronda tendremos entre 10 y 15 y más o menos, no es una cifra cierta, pero estimamos que por cuatrimestre van a venir más o menos dos o tres a poder hacer la práctica acá en Coronda. ¿Pueden venir de otras localidades acá también? Sí, sí, es una posibilidad que está abierta, sin embargo, digamos, para los estudiantes que son de Coronda también es voluntario que lo pueden hacer acá. Lo que queremos es que tengan la chance de hacerlo si es que quieren hacerlo, así que bueno, dejamos esa posibilidad abierta para que cada uno pueda tomar su propia decisión. ¿Este tipo de convenio se está firmando en otras localidades o lo están haciendo más adelante? La verdad que todavía no hemos tenido la oportunidad de firmar todos los convenios, aún estamos en etapas de discusión y deliberación entre los diferentes actores, pero bueno, la verdad es que va a ser una instancia más que provechosa, así que estamos en tratativos. ¿Qué recepción tuvieron desde aquí de la Municipalidad? Y bueno, por ahora, digamos, aún estamos charlándolo, pero creemos que va a tener un visto bueno, así que... Gracias. 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 Gracias.